Bueno gente, pues nada, os traigo un nuevo vídeo, como veis en el título, dos fechajes casi confirmados ya, y bueno, primero de todo quería decir perdón porque subí un vídeo hace tiempo de que Edson Álvarez, que es el jugador que voy a traer ahora, iba a fechar por el Lusia Dormund, y al final se va a acabar decantando por el West Ham porque el West Ham le paga más al Ajax, que pagan entre 34 y 35 millones, ya que tienen bastante dinero por la venta de The Clan Rise al Arsenal. Luego, tengo comentarios a veces de que mis vídeos son una mierda, de que no sirvo, de que no sé qué y tal, yo voy a seguir subiendo vídeos y voy a seguir haciéndolo, voy a intentar mejorar poco a poco según vaya teniendo manera de mejorar, es más, yo creo que hay una mejora bastante grande en los vídeos, la verdad, porque ahora tengo miniaturas más curradas ya que tengo un amigo que me hace los diseños, y poco más que comentar, yo tampoco obligo a la gente a ver los vídeos, si no queréis verlos no los veáis, dejáis un dislike y ya está, no lo veáis. Y bueno, otra cosa más importante es el segundo fichaje del vídeo, que es Jan Sommer, el portero suizo del Bayern de Múnich, perdón, que va a fichar por el Inter de Milán por 6 millones, que va a pagar el club italiano en dos cuotas al club alemán, que al final no sé quién será el portero titular del Bayern, me llama la atención bastante la venta de Sommer, la verdad. Pero bueno, veremos a ver qué pasa, que bueno, supongo que será Noyer. Adiós.